¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! Muchos vemos el cielo en la noche y contemplamos ese satélite rocoso que siempre nos acompaña. Solemos pensar, es un cuerpo de piedra sin mucho más. La teoría de muchos astrónomos y científicos propone que hace miles de millones de años, un planeta del tamaño de Marte habría chocado con la Tierra y de los escombros de la colisión se formó la Luna. Alucinante. Y sí, se sabe que nuestro satélite natural es más que nada eso, escombro de tierra con muchos cráteres y algo de hielo, pero ahora resulta que la NASA ha descubierto que hay mucha más agua de lo que siempre se ha pensado. Gracias a estudios recientes, la Luna ha empezado a verse mucho menos como una gran roca seca, y puede que los recursos desconocidos ayuden muchísimo a la realización de próximas misiones con tripulación humana. Pero… ¿de dónde viene esa agua? ¿Y qué significa realmente que haya más de lo que habíamos pensado? Pues eso te lo estaré contando en este vídeo, así que quédate hasta el final. Ah, y suscríbete y dale a la campanita si te gusta este contenido. ¿A qué esperas? Soy JJ Priego y ya sabes, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como te he ido contando en varios vídeos de este canal, en el año 2024, la NASA planea que la superficie lunar sea pisada por botas terrestres de nuevo, después de más de medio siglos sin hacerlo. Y a diferencia de las misiones Apolo, que permanecieron unos pocos días allá arriba, la Agencia Espacial quiere que un equipo se mantenga en el satélite. Pero… establecer una presencia humana sostenida en la Luna, significa aprender cómo vivir lejos de la Tierra, algo bien complicado en un ambiente tan desolado y hasta hostil. La NASA sí, tiene planes para que los astronautas construyan refugios con el mismo polvo lunar y que incluso usen su orina como fertilizante. ¡Alucina mandarinas! Pero lo que no saben es con cuánta agua deberán trabajar. Y es que van a necesitar líquido no solo para vivir, sino el oxígeno y el hidrógeno para hacer combustible. Y la NASA ha sabido por años que la Luna tiene una buena cantidad de hielo en sus polos. El problema es que mucho de ese hielo se ubica al fondo de cráteres profundos, donde las bajísimas temperaturas, el terreno accidentado y la poca luz solar, serán fuentes seguras de problemas para los exploradores robóticos. Pero aquí viene lo interesante, y es que dos estudios publicados recientemente en Nature Astronomy, sugieren que puede haber mucha más agua en la Luna de lo que siempre se ha pensado. Y que además, no está ubicada solamente en la oscura zona del polo sur lunar. Por cierto, aquí te dejo un vídeo muy chulo que hablo precisamente sobre ello. Pues bien, resulta que a finales del 2018, un grupo de investigadores liderados por la doctora Kasey Honibald, experta del Centro de Vuelo Goddard de la NASA, usó un Jumbo Jet 747 que la agencia había convertido en un observatorio astronómico para así poder buscar agua en la Luna. El observatorio volador, llamado SOFIA, por su nombre en inglés de observador estratosférico, tiene instrumentos únicos para explorar de forma remota la superficie lunar con ondas infrarrojas que pueden detectar la presencia de agua. Y Honibald se concentró en Clavius, el segundo cráter más grande del lado visible de la Luna en el hemisferio sur, y allí descubrió moléculas acuáticas esparcidas por el cráter, incluso en zonas iluminadas por el sol. Y como la propia Honibald explicó, se creía que el agua molecular no era capaz de sobrevivir en la superficie lunar. Antes de esos descubrimientos, los científicos pensaban que el agua solo podía sobrevivir en la Luna si estaba atrapada en lugares fríos, siempre a la sombra, donde la temperatura nunca subiera sobre los menos 130 grados. El agua molecular, que es H2O, en concentraciones tan pequeñas que pueden ser consideradas sólidas, gaseosas o líquidas, sería destruida por la radiación o se calentaría tanto que se movería por la superficie hasta llegar a uno de esos fríos lugares. Pero ahora se sabe que no es así. Definitivamente, sí hay agua molecular en la Luna. En lugar de hielo, el estudio explica que las moléculas permanecen dentro de un regolito vidrioso que las protege del duro ambiente que las rodea. Paul Lucey, un científico planetario de la Universidad de Hawall y coautor del estudio con Honeyball, ha afirmado que la temperatura del área lunar que fue observada era de unos 25 grados centígrados y ninguna forma de agua es estable al vacío a esa temperatura. Lucey también dijo que el agua debe estar atrapada de alguna forma para que haya sido vista. Y en primer lugar, la gran pregunta es cómo el agua se metió allí, en esos mínimos granos vidriosos. Todo un misterio. Una teoría es que el agua viajó a la Luna en forma de protones con el viento solar. Cuando esos protones interactuaron con el regolito lunar, que es rico en oxígeno, se formó hidroxilo, que es básicamente agua a la que le falta un átomo de hidrógeno. Los datos de distintas astronaves han mostrado que hay hidroxilo por toda la superficie lunar, pero no estaban equipadas con los instrumentos necesarios para distinguirlos del agua. Matt Ziegler, otro investigador del Instituto de Ciencias Planetarias, que no estuvo incluido en esta investigación, afirmó que no planeábamos buscar hidroxilo, por lo que realmente tampoco había un instrumento diseñado para encontrar ese tipo de agua en la Luna. Y es que una cosa es ver hidroxilo y otra muy distinta es ver las moléculas del agua como tal. Sin embargo, donde hay mucho hidrógeno y oxígeno, es muy probable que haya agua. Solo se necesita un poco de energía. Por ejemplo, cuando un meteorito golpea en la Luna, el intenso calor que se produce hace que las moléculas de hidroxilo se combinen y produzcan agua. ¡Flipa! También se derriten los regolitos y se convierten en vidrio que atrapa las moléculas acuáticas. Por otro lado, otra teoría sugiere que el agua ya estaba presente en el meteorito y se atrapó en los regolitos tras el impacto. Y si bien ningún orbitador lunar ha tenido el equipo necesario para diferenciar ambos compuestos, el Observatorio SOFIA de la NASA tiene instrumentos que son capaces de observar justo en el lugar correcto del espectro electromagnético para detectar esos rastros de agua. La doctora Honibald ha explicado que como la atmósfera terrestre tiene mucho vapor de agua, era necesario alejarse lo más posible de nuestro suelo para poder recoger alguna señal. Así resultó que el único instrumento que podía hacer una medida como ésta era el SOFIA. El descubrimiento de Honibald es una gran noticia para la NASA, que desea cosechar los elementos constitutivos del agua, como oxígeno e hidrógeno, para cosas útiles en la Luna como pueden ser aire respirable o combustible de cohetes. Y aunque esto también puede lograrse con el hidroxilo, es más difícil extraerlo del regolito lunar y no se sabe si el resultado sea suficiente. La propia doctora Honibald ha asegurado que es poco el nivel de agua encontrado, estando presente en una cantidad entre 100 y 400 de cada millón de regolitos. Por eso, ahora la pregunta es ¿Hay lugares con más agua? Y para tratar de responder, un segundo estudio, también muy reciente, sugiere que puede haber mucha más agua en lugares escondidos de la luz de lo que se ha pensado siempre. En 2018, datos del satélite orbitador Chandrayaan de la India confirmaron la existencia de hielo en grandes y oscuros cráteres en el polo sur de la Luna. Ahora, un equipo de investigadores dirigidos por Paul Hain, científico planetario de la Universidad de Colorado Boulder, ha encontrado que probablemente hay muchas más cuevas pequeñas en toda la superficie lunar, que son mucho, pero mucho más fáciles de acceder para robots y personas que las regiones polares. Y eso es una gran noticia. Así, usando un modelo digital creado con datos suministrados por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, el equipo descubrió que hay, probablemente, decenas de miles de millones de estos pequeños y fríos lugares en la Luna. Estos son sombras permanentes, creadas por pequeños cráteres y variaciones del terreno, que pueden estar a solo centímetros de distancia, pero, igualmente, se mantienen lo suficientemente frías como para tener hielo. El modelo sugiere que esto, resultaría ser el doble del área total que se conoce donde hay agua congelada en la Luna. Según Hain, de solo estar observando la superficie lunar de cerca y mirar hacia abajo, habría cientos de estos pequeñísimos lugares. Pero seguro que te estarás preguntando, ¿y por qué si son tantos como no se habían detectado antes? Pues según Hain, se trata de que simplemente no se habían visto. Por eso, piensa curioso que la cámara termal infrarroja del orbitador de reconocimiento lunar solo pueden ver los que son de 250 metros cuadrados o más. Por eso se creó un modelo que pueda ver todos los bolsillos lunares escondidos, incluso los más pequeñitos. Y luego se hicieron las predicciones y se verificaron con los lugares más grandes ya conocidos. Pero aún falta la comprobación con datos directos de la superficie, y aunque estos lugares se encuentren, no se sabe aún si tendrán hielo en realidad. Pero bueno, eso es la ciencia. El año que viene, la NASA empezará a mandar misiones sin personal a la órbita lunar y su superficie, y esos robots tendrán equipos para buscar agua. De hecho, una de ellas llevará consigo una herramienta desarrollada por el propio Hain y sus colegas, que ayudará al equipo a recoger evidencias. Además, ya existe un robot conocido como Astrobotic, que fue seleccionado por la NASA para buscar hielo en el polo sur lunar. Y como ves, si bien llegamos a la Luna hace medio siglo, parece que es ahora y en el futuro cercano, donde empezaremos a conocer más y más sobre nuestro satélite natural. Como siempre digo aquí, lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Y nada, cuéntame, ¿qué te ha parecido este vídeo? ¿Crees que realmente se encuentra tanta agua en la Luna? Leo todos los comentarios. Y nada, dale me gusta al vídeo y campanita. Y aquí te dejo otro vídeo brutal que tienes que ver sí o sí. Este botón es para que te suscribas y estos dos botones es para que me conozcas más en mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!